A ver, evento JCJ, ¿qué será? Ya, a ver. De aquí tengo que ir para... Wow, estoy tan lejos. A ver, vamos por acá. Vamos por aquí. Y acá. ¿Se puede ingresar por acá o por acá? Hay cosas que dejar. Vamos por aquí. Vamos a escribir hasta acá. Cada ocho de la zona de una ventisca que envía hielo y hielo en forma con miel. Oh, está bueno eso. La sangre, esto, esto sí me gustó. Cada ocho de los esqueletos maos lanzó una ventisca. Me incluyo en general y hielo. O sea, por un durante 6, solo para el negro. Y hasta acá queda. A ver. Ah, no te espero. Los birros tienen... Penumbra, velocidad y movimiento. Y esto acá me da máximo recurso, vuelvo afortunado. Oh, si acaso lo voy a... Vamos a cambiarle un ratito. Vamos acá, ya listo. A ver. Por acá. Eh... A ver. A ver, por aquí, ¿no? Por acá. A ver, a ver, vamos a... Cada ocho segundos tus magos esqueléticos. A ver. Eh... Ah. Habilidades. Ah, no, 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 no. Esto es acá. Claro. Yo estoy acá, ¿no? Claro, vamos a ver. Ya. Ya. A ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver, ahí está la ventisca. Ah, mira. Ah, mira, ahí está la ventisca. Ah, mira. A ver. Ya. A ver. Eh... Entra la... Despeja la brecha. Ya, listo. Ya, listo. Recolecta. Eteria. A ver. No, no. Ahora, vamos a ver aquí. La... La... La vara sepulcral. ¿Qué es esto? No, no pasa nada. Ya vemos acá. Recolecta. Eter. Ya. ya falta una más, a ver por acá estará y ahora selecciona un desafío selecciona un desafío ¿cómo es eso de selección desafío? no entender baja la brecha ya, estamos en un caminito a ver cómo es eso las agujas de alma, el doble de más uno de las agujas de alma ya, y esto de acá el fuego infernal llueve sobre ti las agujas de alma, las agujas de alma, las agujas de alma el doble de eliminaciones bueno ya será pronto, ahora vamos a ver saltamos y recolecta de terreno por acá que paso a la y y y y y el de algo, ni me entiendo, no, no entiendo, ya, ya, eso es matar, nada más, esto hay que probar el golpe crítico, pero esto que tenía acá, barrera, ahora todo debe ser que va a tener efectivo, a ver, por si caso vamos a poner eso, a ver que pasa, que dice, ahora tus sacerdotes, sacerdotes, esperate, más, no, 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 a ver, sí, entrete que abrumar, a ver, sí, sí, A ver, despejale, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ya, ¿qué falta acá? No es ahí, ¿no? ¿Abajo será? A ver, sí, abajo. Ahí está. A ver, a ver. 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 todo eso era ala poco botas foco vara pica piedras túnica resistente mira todo esto mandaba pudo bótico no esto ya no tampoco esto qué es un afortunado esto pantalones raro ya no qué es esto interesante esto de lucia en movimiento de espinas canalizas mientras canalizas interesante esto de acá al red pero se ve refleja 71 sombras por segundo son muy cercano el año con el tiempo dura ahhh está bueno eso está acá tiene sombra en mi alrededor y esto que me da más daño después de eso no daño de sombra durante el segundo daño de sombra 131 de que se te potencian te potencian ahhh te potencian ahhh ya mmmmm voy a poner es interesante ya ahora dice regresa con isbel en el wiri wiri a ver voy a ponerle un poco a caballito mmm 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 ahhh eso es todo me tengo que a mirar eso mmm mmm ahhh ah no he ido por acá un falto eso ahhh aж ver A ver, corre, corre. Ya, saltamos. Que la vamos a comer, regresa con Iztel en Sarvincente. A ver, por acá. Vamos por acá. Corre, corre. Las queman, ¿no? Queman ahora. Tu, 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 tu. Vamos a poner alt. Ah, no era shift. Shift, sí. ¿Cuánto atacan mientras no? Ya, burbuja. Vida. Vida máxima. Vida por segundo. Siete máxima de recursos. Vida. Ya. Tutututututu. Tututututut. Hmm. ya regresa con este lanzar mencionaba estoy ahí y esa parte pero todavía no pero no estoy aunque ya pero yo no he ido pero yo no he ido por acá qué es esto ahora qué es esto qué es esto qué es eso ahora qué es esto barra de eso. a ver... pongo manchado. a ver... miren... a ver... tienda... clan... ya... a ver... por acá... a ver... por esta zona no he ido... a ver... por aquí... a ver... que de acá... a ver... otra... acá... a ver... a ver... otro acá... otro acá... a ver... ahí está el otro... ah... me quedé sin esencia... uy... me quedé sin... pero me quedé sin... a ver... no vale... ya... no... por acá no es... no... 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 a ver... a ver... aquí hay como para entrar para el otro lado... a ver... a ver... esta zona todavía no he ido... pero que hay acá... a ver... a ver... a ver... a ver... y ahora se la doy a él... agua... a ver la ciudad pero esto debe ser una señal que regrese lo que hay a ver de estos únicos ahora sí, vámonos para allá y allá vamos por acá no, por aquí ¿qué hay por aquí? la ciudad que es el cargamento maltrecho y por acá creo que hay acá una ciudad ¿cuál es el cargamento maltrecho? ¿cuál es el cargamento maltrecho? ¿cuál es el cargamento maltrecho? parece una ciudad a ver ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? mmm vamos por aquí a ver por aquí por aquí y ahora sí ya, a ver mmm mmm, por acá ¿qué es esto? vamos por acá más cansado más número máximo a ver por acá es una ciudad sí, es una ciudad primera vez ok ah, no había pasado por acá y ¿qué hay aún por aquí? no he llegado acá mmm ya ya a ver ya a ver ahora acá hay una misión me preguntaba qué le había pasado a ese cargamento supongo que te mereces una recompensa no se puede tener una posada sin comida para los huestes no recompensa a ver las pandillas de bandidos son la ley te diría que andes con cuidado pero pareces alguien que sabe defenderse mmm ah no a ver ya puis ya 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 ya